Vamos con el siguiente tema dentro de los numbers que viene siendo cómo convertir un número a un string. Así como vimos cómo convertir de un string a un número, ahora vamos a ver lo contrario. Este tipo de conversiones son mega importantes cuando trabajamos con datos, porque en ocasiones podemos pedir la edad del usuario, pero esta edad se nos regresa en string, entonces la tenemos que pasar a número, como lo hicimos en el vídeo pasado. Ahora, ¿en qué casos vas a necesitar convertir un número en string? Por ejemplo, supongamos que desde un formulario recibes lo que es el número de teléfono del usuario, y la pregunta es ¿cómo te aseguras que el usuario ha ingresado 10 caracteres? Porque bien sabemos que un número de teléfono se conforma de 10 dígitos. ¿Cómo lo harías? Una forma sería convertir este número a string, y una vez que lo tenemos en string podemos hacer uso de la propiedad length, que recordemos que nos regresa el número de caracteres que tiene un elemento, ¿ok? Pero ¿cómo le hacemos para que un número pase ser string? Bueno, hay dos formas, la primera es utilizar la función string, y la otra utilizar el método toString. ¿De qué forma? Bueno, si decides hacerlo por la función string, lo único que tienes que hacer es, dentro de los paréntesis, indicar el número o la variable, ¿de acuerdo? Por otro lado, si decides usar toString, lo que tienes que hacer es escribir primero el número, después agregar el puntito, y enfrente el método, ¿va? Aquí está el significado de lo que significa este método, to significa a, o hacia, y string significa cadena. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Vale? Convertir el número que tú pongas del lado izquierdo a una cadena, ¿vale? Hagamos el ejemplo. Voy a mandar a consola mi variable, dos veces, guardo, perfecto. Ahora, al primer console.log le voy a aplicar la función string, ya el segundo, toString, guardo, y ahí lo tenemos, nuestros números ya son un string, y para asegurarnos voy a agregar el operador typeof, guardo, y me regresa que ambos son un string, perfecto. Ahora, lo que prosigue es averiguar si este número tiene exactamente lo que son 10 dígitos, ¿y cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a guardar este resultado en una variable, y este valor dentro de otra variable, perfecto. Ahora, a estas variables las voy a volver a mandar a consola, y antes de guardar les voy a indicar que se imprime en consola el número de caracteres que tiene cada una de estas. Guardo, y ahí está. De esta manera podemos averiguar si un número tiene exactamente lo que son 10 dígitos u otra cantidad, y dependiendo del resultado ya tú decides qué información darle al usuario. Por ejemplo, el número que ingresaste es menor a 10 dígitos, o el número de teléfono está incompleto, entre otras muchas cosas más. Cambiando de tema, si nosotros fuéramos hecho lo siguiente, por ejemplo, mandar a la variable número de teléfono, y aplicarle de forma directa la propiedad, JavaScript me regresaría un undefined. ¿Por qué? Porque esta propiedad no está definida para los números.